Estamos con Marcelo, es uno de los dueños de esta panadería que ha arrojado, como ustedes decían, esta prueba importantísima. La fiscalía la ha tomado como cierta, la ha incorporado a la causa. Le vamos a preguntar a Marcelo, ¿cómo es que llegó la policía aquí, la división homicidios? En el día de ayer se acercaron aproximadamente 19.30 horas porque han visto las cámaras en la marquesina, bueno, a recabar información y bueno, ahí se descubrió lo que ya te ha aportado la justicia.